juntándonos con ADEON para ir avanzando. ¿Cuáles son los temas a tratar? Los temas a tratar hay desde la necesidad de una reestructura, trabajar en materia de seguridad laboral, trabajar en las últimas inquietudes que ha tenido viejos temas pendientes que quedaron planteados, le solicitan al intendente en la última reunión del 24 de febrero. Hay una plataforma en la que en algunas cosas ya hemos ido intercambiando en problemas anteriores, pero que tendremos que ir definiendo también. De alguna manera pueden decir que se haya cortado. Ha sido hasta tan espontáneo que han estado en la puerta del despacho del intendente y han ingresado sin la agenda previa, sin la... Y a veces el presidente con la luz secretaria, a veces no las directivas del pleno. Me parece que no podemos hablar de cortar el diálogo y de hecho esto demuestra que el intendente no quiere obstaculizar de ninguna forma el diálogo y pretende darle mayor fluidez para que los temas que tenemos que ir definiendo podamos irlo trabajando. Hay directores que han seguido el protocolo que se firmó y estuvimos aquí en conferencia de prensa también por el manejo del alcohol y el tratamiento. Fue un trabajo conjunto de una dirección con la directiva de Adión y aprobado. Es decir, en diferentes temas hemos ido avanzando. Hay otros directores que han tratado temas culturales. No necesariamente todos los temas han llegado directamente al intendente. Me parece que hablar de que el diálogo es cortado, ¿no? Y de hecho el intendente ha manifestado su voluntad de continuar y eso lo ha caracterizado en esta administración como la administración anterior. Está el director de Hacienda que es el que maneja los dineros de la intendencia para ver cuáles de las plataformas que ellos solicitan son viables o no y cómo manejamos. Está el director de Administración que cuando se tratan de situaciones funcionales o de reestructura o de manual de cargos o de necesidades de reformas de la descripción detallada de tareas y de la carrera administrativa incluyó al doctor Raúl Rodríguez que tiene, me parece, a nivel de Florida amplísima experiencia en materia de negociación, tanto colectiva como de asesoramiento en materia laboral, digamos, aunque esto sea municipal. ¡Gracias por ver el video!